¡Hola! Somos la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Facultad de Enfermería. Y queremos invitarlos a nuestra ceremonia de graduación que se realizará el día jueves 13 de diciembre a las 5 y media de la tarde en el Auditorio del Colegio Waldón de La Molina. Para todas aquellas personas que no podrán asistir a nuestra graduación, los invitamos a ver la transmisión en vivo a través de este link. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!